Hola a todos, bienvenidos nuevamente. El día de hoy les traigo una edición más de productos terminados. Yo sé que a ustedes les gustan mucho estos videos y ya tenía tres meses que no subía esta edición, así que la caja ya está bastante llena. Y bueno, pues si quieren saber qué productos me terminé, si se los recomiendo o no, y si me funcionaron, los invito a que se queden y vamos a comenzar. Ok, lo primero que tengo aquí es este citrato de magnesio. Es un suplemento de la marca Natural Vitality y se llama Calm, este se los he mostrado en Instagram. Me gusta mucho consumir magnesio, el magnesio es un mineral que necesitamos todos y a veces tenemos deficiencias de magnesio y a través de este tipo de suplementos lo podemos, digamos que reponer, además de obviamente alimentarnos bien. Este es del sabor Raspberry y la verdad es que al principio sí me gustó, pero ya después se me hizo muy empalagoso. Creo que está mucho mejor la versión natural, así que si se lo topan y quieren un suplemento de magnesio, este es muy bueno porque aparte es citrato de magnesio, citrato de magnesio es el que mejor se absorbe en el cuerpo, así que este sí se los recomiendo, pero en el sabor natural. Después tengo este bloqueador solar de la marca Hawaiian Tropic, es el Silk Hydration con factor de protección solar 50. Este me gustó mucho porque te protege muy bien y aparte, como su nombre lo dice, este es muy hidratante, te hidrata muy bien el cuerpo, huele súper rico, así que este sí me gustó. Luego tengo los shampoos, bueno el shampoo y el acondicionador de Yuya de la línea Detox, que de hecho tengo entendido o quiero pensar que ya no está la colaboración, porque este shampoo sí dice By Yuya, este lo compré antes que este, y este ya no dice Yuya, ya nada más dice Detox, entonces supongo que la colaboración ya se terminó, pero dejaron la misma línea, tienen té verde y limón. Fíjense que estos mucho tiempo me gustaron, se los he recomendado en otros productos terminados, pero lo que me sucedió esta vez es que me empezaron a sacar caspa, bueno, más bien el shampoo me empezó a sacar caspa, y el acondicionador sentía que no me estaba desenredando también el cabello, que no me lo está dejando tan suave, así que es el motivo por el cual no se los recomiendo, pero la versión anterior sí era muy buena. Siguiendo con shampoos, tengo este de la marca Herbal Essences, es el Daily Detox, en aroma Crimson, Orange and Mint, este también se los he recomendado muchísimo, huele delicioso, no tiene parabenos, no tiene silicona, no tiene colorantes, y la verdad es que limpia muy bien el cabello, así que este sí me gustó. Luego tengo esta crema de la marca Clarance, que es el Body Lift Cellulite Control, lo que se supone que hace esta crema es ayudar a reducir la apariencia de la celulitis, y fíjense que no noté gran resultado, no noté que hiciera algo por mis piernas, la verdad es que yo he batallado con celulitis toda mi vida, a pesar de que soy delgada, siempre he tenido celulitis, y esta crema pues no me sirvió nada, pero tengo ya como 6 meses aproximadamente que cambié mi alimentación, y digamos que mi estilo de vida, las rutinas, por ejemplo, jugos, en fin, los que me siguen en Instagram están muy familiarizados, porque ahí comparto mucho de eso, y con eso noté que mi celulitis disminuyó muchísimo, así que se comprueba que el cambio viene desde adentro, si quieren eliminar celulitis hay que hacer ejercicio, hay que tomar agua y hay que llevar una muy buena alimentación, y ese tipo de cremas a lo mejor pueden ayudar, yo no sentí que me ayudara, y es una crema pues cara, así que pues no se va recomiendo. Siguiendo con tema de cremas corporales, tengo esta de la marca Dove, es la crema intensiva, y es para piel extra seca, esta me gustó mucho porque sí, de verdad que sí hidrata bastante la piel, la que, pero tiene que ser la que dice extra seca, si compras la de piel normal, un día la compré por error, y no me hidrató bien, como que mi piel sí necesita una, pues una humectación más profunda, así que la de piel extra seca me hidrató súper bien, pero no me dejó sensación grasosa, ni se tarda mucho en secar, así que esta sí me gustó y se la recomiendo. Después tengo esta crema corporal también de la marca Bath & Body Works, en el aroma Gin Ham, esta cremita huele delicioso, ya les he platicado muchísimo, lo que me gustan las cremas de Bath & Body Works, a lo largo del año las estoy utilizando, este aroma así para primavera, verano, está perfecto, huele súper rico, bien refrescante, y este tipo de cremitas, pues sí es cara, pero lo mejor es esperarnos a ofertas, tanto en Body Bath & Body Works México, como en Estados Unidos, frecuentemente ponen promociones, así es como yo las compro, y lo que me gusta hacer con esta cremita, es ya que apliqué toda mi crema, aplico un poquito en los brazos, en el pecho, en el cuello, solo para tener como que ese aroma, y esa humectación extra, y lo hago tanto de día, como de noche, y la verdad es que funciona súper bien, así que estas cremitas súper recomendadas, y el aroma muy agradable, después tengo este jabón para manos, de la marca Saint-Geneuve, es en el aroma Lavendent Juniper, y ya les he platicado, de hecho en el productos terminados anterior, les platicé estos jaboncitos, sí me gustaron, huelen súper rico, hidratan las manos, pero sí sentí que me resecaban, un poquito más que la versión anterior, no sé a qué se deba, pero la verdad es que la presentación está muy bonita, las compré en descuento en Costco, y me salieron súper bien, así que, pues creo que, no me fascinaron, pero sí lo volvería a comprar, luego tengo este Body Wash, de la marca Dove, es en el aroma Shea Butter and Vanilla, me gusta mucho utilizar Body Wash en la regadera, en lugar de utilizar jabón convencional, y este sí me gustó, huele muy rico, te limpia muy bien, y te deja un poquito hidratada la piel, ya como que cuando sales, ya no necesitas tanta crema corporal, porque esto ya te dio un poquito de hidratación, así que este también me gustó, y hablando de la regadera, me terminé este exfoliante de la marca Soap and Glory, es el The Scrub of Your Life, es un exfoliante que yo les platiqué muchísimas veces, que me gustaba muchísimo, que era mi favorito, y sí me sigue gustando, pero desde que descubrí los de Dove, me gustaban mucho más, desafortunadamente, este producto de Dove, solo lo venden en Estados Unidos, si tienen acceso a ambos, el de Dove mil veces es mucho mejor que este, pero si no tienen el de Dove, y quieren un exfoliante para cuerpo, este también es muy bueno, y si se los recomiendo, aquí en México yo encuentro la marca en farmacias Benavides, después tengo este Body Mist, de la marca Victoria's Secret, en el aroma Wild Flower, este me gustó mucho, tiene un aroma súper, súper veraniego, a coco, súper rico, bien agradable, me encanta utilizarlo en todo lo que fue primavera, verano, y estos Body Mist, me encanta utilizarlos de diario, para no gastarme un perfume, con eso me aromatizo, prácticamente cada rato me estoy echando, y huele muy muy rico, así que este sí me gustó, también me terminé, este aceitito de la marca Neutrogena, es el Ultra Light Cleansing Oil, lo que es esto, es que es un aceitito desmaquillante, pero me gusta porque es muy ligero, y te remueve muy bien el maquillaje, este lo compro en Estados Unidos, aquí en México no lo he visto, me han recomendado, me han recomendado mucho el de la marca Palmer, si mal no recuerdo, no lo he probado, pero me imagino que es similar a este, en caso de que no encuentren este, pueden probar el de Palmers, pero ese sí me gustó bastante, luego tengo esta mascarilla de la marca Nivea, es la Un Minuto Urban Detox Mask, y es en su versión purificante, les tengo reseña de las tres mascarillas de Nivea, y esta me gustó, tiene arcilla blanca y extracto de Magnolia, yo la tenía en la regadera, porque a veces que por el día al día, no me da tiempo de ponerme mascarillas, y en la regadera me ponía esta, y me gusta porque te limpia muy bien, no es la super limpieza, profundidad, pero así como que digamos, que una limpieza, un poco más profunda, que el jabón convencional, si te hace, y si tienes prisa, y no tienes tiempo de exfoliarte, esta es buena opción, por acá tengo otra de Nivea, pero esta es la que minimiza los poros, esta no crean que me encantó, yo no noté que me minimizara los poros, no noté gran cambio en la piel, me la terminé porque ya la tenía, pero realmente no vi grandes resultados, así que esta, yo no se las recomendaría, luego tengo uno, dos, tres, cuatro pastas de dientes, y las cuatro son de diferentes marcas, tengo esta colgata total 12, una pasta de dientes convencional, nada del otro mundo, si se la topan está bien, si no pues no pasa nada, no se me hizo así como que wow, luego tengo la Natural Extracts, que es purificante con carbón activado, esta también me gusta, lo único es que no te deja como que el aroma, o el aliento tan refrescante, pero pues si funciona, luego tengo mi súper favorita, que es la de Arm & Hammer, es la Truly Radiant, en la versión Clean & Fresh, esta pasta de dientes es lo máximo, porque te limpia súper bien, te los blanquea, y aparte te deja un aroma súper refrescante en la boca, así que esta me encanta, y por acá tengo esta de la marca Green Doctor, esta la compré porque es orgánica, no tiene floruro, no tiene azúcar, no tiene parabenos, no es 100% natural, por ahí le vi ciertos ingredientes, que no las hace ser una pasta 100% natural, pero es una pasta menos dañina, que las pastas convencionales, entonces esta sí me gustó, pero si la van a probar, tienen que estar conscientes, de que es una pasta orgánica, y qué quiere decir esto, que al no tener muchos químicos, pues por ejemplo, no tiene laurilsulfato, bueno, sí tiene laurilsulfato de sodio, aquí dice, pero debe de ser en menor cantidad, porque no hace tanta espuma, y aparte, no sientes como que la lento tan refrescante, entonces yo me apoyo con mi enjuague bucal, y así los combino muy bien, pero por sí sola, pues a veces sí sientes como que no te quedó tan limpia la boca, es sensación, porque sí limpia, pero para ser pasta orgánica, pues sí me gustó, luego tengo dos paquetitos, de sales Epsom, de la marca Dr. Teals, ya se ha replicado en Instagram, de estas sales de Epsom, me gustan muchísimo, este aroma de eucalipto y spermin, de menta, huele delicioso, es mi aroma, ni siquiera tengo que abrir la bolsa, y me llega el aroma, es mi aroma favorito, huele exquisito, nada como después de un día pesado, poner tu tina, si no tienes tina especial para pies, puedes poner una cubeta, no pasa nada, y pones agua calientita, y pones una taza de esto, y te relaja muchísimo, además de que las sales de Epsom, pues son fuente de magnesio, de hecho es sulfato de magnesio, y el magnesio tiene muchísimas propiedades, así que aparte que es delicioso, es muy bueno para la salud, yo trato de usar estas sales de Epsom, al menos tres veces por semana, y me encantan, me encanta comprar la bolsa grande, pero ahora desde la pandemia, y el desabasto, ya no he encontrado bolsa grande, de suerte encontré estas dos bolsitas, así que se las súper recomiendo, luego tengo este suero, o serum más bien para el cabello, de la marca John Frieda, es el Freeze Ease, este me encanta, porque es un aceitito, que lo que hace es controlar el freeze, y funciona súper bien, es económico, en el sentido de que bueno, no es de súper alta gama, pero cuesta alrededor de 100 pesos, que para ser al supermercado, se me hace muy bien, ya tengo años utilizando este suero de John Frieda, y nunca me falla, así que este para el freeze, buenísimo, luego tengo este limpiador facial, de la marca Garnier, de la línea Express Aclara, les tengo reseña, de los tres productos, de esta línea, por aquí les voy a dejar el video sugerido, ahí les comenté, que este limpiador, si me gustó, limpia muy bien, no sentí que me aclarara la piel, pero la verdad es que si limpia, bastante bien, te saca todas las impurezas, sobre todo al principio, cuando recién lo empiezas a usar, ya es como que la piel se acostumbra, ya no notas tanto efecto, pero si limpia bastante, luego por acá tengo suplementos, tengo este colágeno, de la marca Just Collagen, estas son pastillas, que las compro, tabletas que las compro en Costco, traen biotina, calcio, vitamina C, E y K, estas me gustan bastante, las consumimos tanto, mi esposo como yo, y, las pueden encontrar en Costco, si las quieren comprar, espérense a que las pongan en oferta, porque seguido las ponen en promoción, también se terminaron, estas gomitas de la marca, Little Critters, que son para niños, son gomitas para, elevar el sistema inmunológico, tiene vitamina C, zinc, y vitamina D, yo era muy fan de darle, estas gomitas a mi hijo, para reposar su sistema inmunológico, pero he ido aprendiendo, cada vez más a leer etiquetas, y ya que me fui a los ingredientes, me di cuenta que, tienen muchos ingredientes, que no son buenos, para la salud, tiene azúcar, tiene, jarabe de glucosa, tiene, tiene que más, tiene ácido cítrico, tiene ácido láctico, en fin, tiene muchas cosas, que la verdad es que, no son tan saludables, para los niños, así que creo que lo mejor es, pues que nuestros niños, se alimenten bien, o recurrir a otras fuentes, para elevar el sistema inmunológico, pero definitivamente, estas gomitas, pues son más azúcar, que otra cosa, así que, no se las recomiendo, luego tengo, estos dos desodorantes, de la marca, Arm & Hammer, en su línea, Essentials Aroma, este es Fresh, y este es Crisp, y ahí se ha platicado, muchísimo, como me encanta, este desodorante, lo compro en Estados Unidos, no tiene parabenos, no tiene talatos, y sobre todo, no tiene aluminio, el aluminio es súper, tanino para el cuerpo, y prácticamente, todos los antitranspirantes, traen aluminio, yo les recomiendo, que busquen una alternativa, que no tenga aluminio, si viven en Estados Unidos, esta es una muy buena opción, pero fíjense, que con todo eso, de la pandemia, y que la frontera, ha estado cerrada, se me terminaron, mis respaldos, y estoy que me muero, no encuentro un desodorante, que me funcione, en Walmart, encontré uno de la marca, Dr. Teal's, que es de la misma marca, de las sales Epsom, que no tiene aluminio, pero no me ha funcionado, para nada, me genera mucha sudoración, no me controla aroma, y esta, a pesar de que es desodorante, no es antitranspirante, me controlaba mucho más, el sudor, y aparte el aroma, era muy agradable, así que la verdad, es que si los extraño, mucho, si viven en Estados Unidos, cómprenlo, se los recomiendo totalmente, me terminé también, esta, agua micelar, de la marca Nivea, es la efecto mate, esta, no recuerdo, si les hice reseña o no, creo que no, pero, no creen que me encantó, creo que de Nivea, me gusta muchísimo más, la que es de té negro, la de color negro, esa sí funciona de maravilla, es de mis favoritas, esta me gustó probarla, pero la verdad, es que no la volvería a comprar, no siento que romaba, también el maquillaje, y no me gusta la sensación, que me deja en la piel, así que esta, no se vuelve a comprar, miren, por acá tengo otra bolsita, de Dr. Teals, también de Eucalipto y Spermine, y les digo que ahora que, desde la pandemia, que hay muchas cosas, que no encuentro en el super, ya no he vuelto a encontrar, para empezar, ya no he vuelto a encontrar, sale Sepsum, y si encuentro, no encuentro de esta, de este aroma, encuentro, pues de otros aromas, que sí son buenos, pero no tan ricos, así que si se las topan, de verdad que esto es, oro molido, cómprenlo, luego por acá tengo, bolsitas de algodones, esta es la última, que me quedaba, de la de Costco, en el producto, terminados anterior, me dijeron que les mostrara, una foto, de como era el algodón, pero pues ya no tengo, de estos algodones, si en internet, encuentro una foto, se la tomo, y, o bueno, la bajo, y la pongo aquí, para que ustedes la vean, pero son excelentes, algodones, funcionan muy bien, son bien compactos, no tiran pelucita, ni nada, son mis favoritos, pero pues ya hace mucho, que no los compro, porque ya casi no voy a Costco, va mi esposo, lo que sea, y pues ya he empezado a comprar, estos de Walmart, de la marca Equate, que, si me funcionan, salen económicos, no son tan buenos, como los de Costco, porque si tiran un poquito, de pelucita, pero la verdad es que, mucho mejor, de lo que yo esperaba, así que, pues si andan en Walmart, o en el supermercado, y se los topan, estos son buena opción, luego me terminé también, este colágeno hidrolizado, que es un suplemento alimenticio, este lo compré en Costco, pero la verdad es que, soy mucho más fan, de tomar colágeno, en tableta, que en polvo, porque el colágeno hidrolizado, en polvo, si tú lo mezclas, con una cuchara, no se deshace, forzosamente, tiene que ser en licuadora, entonces si un día, no te haces licuado, o lo que sea, pues no te lo puedes tomar, así que no me encantó, no se me hace que sea, la mejor versión, así que este no se los recomiendo, por acá tengo otro jabón, de la marca Dial, en el aroma minerales rosados, estos jaboncitos de Dial, me gustan mucho, se los recomiendo, tiene un buen precio, el empaque está bonito, y aparte limpia muy bien las manos, y no las resecan tanto, luego tengo aquí, tres productos de L'Oreal, tengo primero que nada, estas dos mascarillas, de arcillas puras, les tengo reseña, de toda la línea de arcillas puras, de L'Oreal, o al menos, lo que había hasta ese momento, porque ya tiene algunos años, que lo subí, está muy completa esa reseña, de hecho es de mis videos más vistos, si quieren saber más de estas mascarillas, pues vayan a ver ese videíto, ya me las terminé, pero pues la verdad es que sí se las recomiendo, luego me terminé, la crema de Revitalif, de ácido hialurónico, les tengo reseña, de esta línea de ácido hialurónico, que ha como generó controversia, pero bueno, pues es que, ahora sí que yo doy mi opinión, y se la doy bien sincera, y a lo mejor hay gente, a las que no les parece como pienso, pero pues ni modo, somos libres de expresarnos, y yo ahí les comentaba, que sí se me decía un buen producto, pero que el empaque no me gustaba, y que el aroma se me decía muy fuerte, no por ello quiero decir, que el producto sea malo, sí me gustó, no es una crema que volviera yo a comprar, porque sentí que no cubrió, las necesidades de mi piel, sentí la fragancia muy intensa, y aparte sentía la piel muy grasosa, pero pues hay mucha gente, que le gusta esta línea, así que si ustedes la quieren probar, pues la pueden probar, no creo que, pues no creo que pase nada, como les digo, hay gente que no les gustó, pero hay gente que sí les gustó, así que esa fue mi experiencia con esta marca, siguiendo con el tema de cremas, también me terminé, esta crema de la línea Pons, de su línea Fruity Hydra Fresh, les tengo todo un video, de hecho dos videos, de esta línea Fruity Hydra Fresh, un video donde les platico, acerca de toda la línea, los jabones, las cremas, las mascarillas, y luego otro video, donde les muestro, las puras mascarillas, si a ustedes les gustó mucho, ese videito, también es de mis videos más vistos, si quieren saber, más sobre esta línea, y toda la información completa, vayan a ese videito, también me terminé, esta crema, de la marca Tersa, esta me gustó, porque es una crema natural, los únicos ingredientes, que tiene es placenta, vitamina E, colágeno, y rosa mosqueta, esta cremita, se consigue, con gente de tu localidad, que distribuya, esta cremita, y la verdad, es que a mi me encantó, es un poquito pesada, la textura, pero, de verdad, que si te cambia la piel, te quita manchitas, te quita cicatrices, de acné, sientes como que, el tono más parejo, de verdad, que lo disfruté, muchísimo, si se las recomiendo, si logran contactar, a alguien, que venda esta cremita, pruébenla, les prometo, que la van a amar, luego por acá, tengo otra mascarilla, de la marca Biore, es la de agave azul, más bicarbonato de sodio, les tengo otro videito, donde les hago la reseña, de esta cremita, de esta exfoliante, y, o de esta mascarilla, y también la de carbón activado, eh, si quieren saber, que opino de estas mascarillas, vayan a ver si videito, pero les adelanto, que no la compré, luego tengo estas dos cremitas, de la marca Jergens, que son cremitas para las manos, estas he platicado muchísimo, yo compro, y compro, y compro, es una cremita para las manos, bien económica, que cuesta como 30 pesos, y la pueden encontrar, yo la encuentro en Walmart, no sé si en otros supermercados, la vendan, y me gusta mucho, porque te hidrata súper bien las manos, necesitas muy poquito producto, y tiene un olor muy neutro, así que a ver si se la topan, comprenla, yo estas cremitas, las tengo por todos lados, en mi mochila, en la planta alta, en la planta baja, y al lado de la cocina, en mi cama, por todos lados, porque yo soy fan de estarme, hidrate, hidrate las manos a cada rato, así que estas cremas, súper súper recomendadas, por acá tengo este limpiador, también de la línea Fruity Hydra Fresh, de Pons, es en la versión de aloe, este me encantó, tiene un aroma súper rico, y limpia muy bien la cara, así que este sí se los recomiendo, después tengo este aceitito, para el cabello de la marca Organics, es el Coconut Oil Weightless Hydrating Oil Mist, este lo que es, es que es un aceitito de coco, pero es muy ligero, no es pesado, como tiende a ser normalmente, el aceite de coco, para el cabello, y este lo conocí, por mi amiga Ciri Méndez, ella lo recomendó, y dije, lo tengo que probar, y la verdad es que me gustó mucho, te hidrata muy bien el cabello, pero de nueva cuenta, les digo, siendo muy ligero, no te deja pesado el cabello, ni grasoso, así que si se lo topan, súper buena recomendación, y aparte que huele delicioso, después tengo este tónico, de la marca número 7, es el Radiant Results, Purifying Tonic Water, y fíjense que este tónico, pues no me encantó, no me desagradó, lo sentí como muy, ni para bien ni para mal, no me aportó gran cosa, no creo que lo volviera a comprar, la verdad es que no, yo ahorita lo que estoy utilizando de tónico, es el agua de rosas, que es algo mucho más natural, y que sabemos todos los beneficios del agua de rosas, así que en todo caso, les recomendaría como tónico, pues esa opción, sigo con suplementos, por acá tengo estas cápsulas, de turmeric o de cúrcuma, esta marca Organic Side, la compro en Costco, esta marca sí se la recomiendo, son suplementos a base de superfoods, tienen de cúrcuma, tienen de jengibre, de maca, de wheatgrass, de espirulina, en fin, de muchas más, y son, es una marca mexicana, pero es orgánica, así que la verdad, esta sí me encantó, de nueva cuenta, seguido las ponen en descuento en Costco, así que es como yo las compro, así que esperense esa oferta, pero la verdad es que están muy buenas, y por acá tengo este suplemento, que son unas cápsulas de astaxantina, extracto de arándano y vitaminas, de la marca Oil Flame, la astaxantina es conocida, por ser un poderosísimo antioxidante, tiene muchas propiedades, y la verdad es que sí me gustaban mucho, pero sí son costosas, entonces ya no las he vuelto a comprar, pero definitivamente, si tienen acceso a Oil Flame, estas pastillitas, o más bien estas cápsulas, súper buenas. Ya nos estamos acercando al final de este videíto, por acá tengo aceites esenciales, ya saben que soy súper fan de usar aceites esenciales, yo utilizo la marca Young Living, les tengo un video, de hecho también, donde les platico todo acerca de aceites esenciales, cuáles son mis favoritos, cómo se hacen, cómo son, para qué sirven, cómo funcionan, en fin, mil cosas acerca de aceites esenciales, me terminé este, que es cedro, eucalipto, y este que se llama Gentle Baby, Gentle Baby es exclusivo de Young Living, es para bebés, y sirve para muchas cosas, si tienen bebés, esa es una buena opción, eucalipto sí o sí siempre tiene que estar en mi casa, porque el eucalipto ayuda, si lo pones en el difusor, ayuda a descongestionar, sobre todo en invierno que se dan las gripas, descongestiona excelente la nariz, ayuda a purificar el ambiente, huele delicioso, tiene muchas propiedades el eucalipto, y el cedro también huele súper rico, y ayuda con temas de sueño, y mil cosas más, así que estos la verdad es que son básicos en mi kit, y ahora me sigo con otras dos mascarillas, esta de Peter Thomas Roth, que es la 24 Karat Gold Mask, es una mascarilla de oro de 24 kilates, esta me encantaba, te dejaba, aparte la textura deliciosa, te la pones en la piel, te veía la piel toda shiny, dorada, súper bonita, y te dejaba así como que súper, súper, como rellenito el rostro, como que volvías a la vida, esta mascarilla es súper buena, nada más que sí es costosa, y por acá tengo una muestra de la Rose Face Mask, de Fresh, es una buena mascarilla, es de rosas, pero tengo un video donde les cuento todo, acerca de las mascarillas de The Body Shop, de su línea natural, hago reseña de cada una de ellas, y The Body Shop tiene una que se llama British Rose, que es prácticamente lo mismo que esto, y The Body Shop es mucho más económico, así que yo me iría por esa opción, luego por acá salió la otra crema de ácido hialurónico de L'Oreal, esta es la versión noche, pues ya saben mi opinión, que como les digo fue muy controversial, pero pues esa fue mi experiencia con estas cremas, luego también me terminé esta Lip Sleeping Mask, de la marca Laneige, que cosa tan hermosa esta Lip Sleeping Mask, me duró la vida entera, ustedes ven el bote bien chiquito, pero para los labios es mínimo lo que utilice, yo creo que me duró como tres años fácil, y yo ya me daba cosa, porque yo ya decía como que ya me estoy pasando el tiempo, que la tengo abierta, pero era buenísima, me seguía funcionando, nunca olio mal, nunca tuve ningún problema, y me encantaba, me encantaba como dejaban los labios, y ya que se me terminó, sin darme cuenta, empecé a sentir los labios más resecos, se me escarapelaban, yo siempre para dormirme, me pongo algo en los labios, me empecé a poner un bálsamo normal, y sabes que por qué, por qué se me está deshidratando, por qué se me está descarapelando, hasta que caí en cuenta que era porque ya no utilizo este producto, así que de verdad es buenísimo, es buenísimo, después tengo este producto para el cabello, que es de la marca Not Your Mothers, y es el Beach Babe Soft Waves Sea Salt Spray, es un spray, por así decirlo, de sal de mar, y lo que hace es como que dejarte, pues como les diré, como una especie de onda, así como que un look muy beachy, muy playero, yo que tengo el cabello super lacio, medio como que me lo dejaba, así texturizado, pero en seco, que pareciera como que eran mis, medio onditas naturales, sin haberme hecho nada, yo supongo que en pieles, perdón, en pieles, en cabellos quebrados, o chinos, esto se debe ver fabuloso, pero pues, yo para tener el cabello muy lacio, me funcionó muy bien, aparte olía delicioso, yo se lo recomendé en Instagram, y por ahí alguien de ustedes, me dijo que no había que usar este producto, así que hay que tener cuidado, pero pues, los fines de semana, o cuando quieres traer este, esta vibra como muy de playa, es una excelente opción, y ya para finalizar, ahora sí, esta edición de productos terminados, tengo este producto de la marca Nair, que ustedes lo ven, y parece un desodorante, pero lo que es esto, es que es una crema depiladora, para las, para los brazos, para las axilas, y para el área del bikini, entonces, yo aquí les voy a contar un secreto, han de saber, que yo no me rasuro diario, las axilas, porque como sabemos, el rasurarte las axilas diario, va oscureciendo, esa parte del cuerpo, entonces yo lo que hago, es que me rasuro, una vez a la semana, no me juzguen, pero pues, a mí me funciona, y yo prefiero mucho más, pues andar medio velludita, entre semana, porque me rasuro los fines de semana, que luego tener la axila verde, a mí me da pánico, que la axila se me haga verde, entonces, cuando yo vi esto, y dije, bueno, a lo mejor esto, pues te lo aplicas como tipo de sobrante, y al no ser como que, la raspadura del rastrillo, pues es una manera de quitarme el vello, sin que se me oscurezca, así que dije, pues bueno, vamos a probar, no saben, aparte que ya se ha resultado, hasta por seis días, yo aquí vi la luz, dije, vi la luz de tener unas axilas depiladas, diario, y no, oigan, fue un fracaso rotundo, si se topan este producto, es más, no es mi producto terminado, porque ni siquiera me lo terminé, pero pues lo voy a desechar, porque, que cosa tan terrible, te lo pones, la crema te arde muchísimo en las axilas, me quemó las axilas, mi hermana también lo usó, y a ella le pasó exactamente lo mismo, entonces, te quemas las axilas, huele fuertísimo, no te quita el vello, aparte, y menos te dura seis días, así que esto fue un fracaso rotundo, aquí por arriba, dice que, o por atrás, dice, olor suave y ligero, no es cierto, huele súper fuerte, huele a la típica crema Nair, que huele súper desagradable, así que, pues no, esta fue una compra, creo que me costó como 70 pesos, tirados a la basura, completamente, porque no me funcionó, si ustedes tienen una sugerencia, de cómo no hacer que las axilas, se oscurecen, déjenme aquí en sus comentarios, por favor, y bueno, así es como llegamos al final del videíto, del día de hoy, yo espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que hayan llegado hasta el final conmigo, al principio se me olvidó decirles, que se trajeran un snack, una bebida o algo, porque estos videos tienden a ser larguitos, pero bueno, yo sé que a ustedes les gustan muchísimo, así que bueno, ustedes comentenme, de esos productos que les mencioné, que han probado ustedes, que no, que les llamó la atención, esa que me encanta leer sus comentarios, y bueno, si ustedes son nuevos por mi canal, y les gustó este video, y no se han suscrito, píquenle a ese botón rojo, que dice suscribir, para que no se pierdan ninguno de mis videos, y se activan la campanita, pues YouTube, les notifica cada que yo subo contenido, y también si les gustó este videíto, por favor, denme manita arriba, y no me quedas que mandarles, un beso y un abrazo, bien, bien grande, deseo a los que tengan un muchísimo día, y nos vemos en la siguiente, bye. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina